Vamos con la profundización de otro de los temas importantes de este día porque el Servicio Nacional del Consumidor decidió interponer una demanda colectiva en contra de presto por mantener en dicoma personas con deudas ya renegociadas en base a una cláusula del contrato que se les hace afirmar al momento de reprogramar. El CERNAC ha recibido cerca de 80 reclamos de consumidores que han repactado y que de todas maneras siguen en el boletín comercial. Para ahondar en los detalles de esta demanda, qué significa y cuáles son los pasos que vienen ahora, ya estamos en comunicación con el director del CERNAC, Juan Antonio Peribonio. Señor Peribonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Ramón, muy buenas tardes, buenas tardes a todos los televidentes. ¿Qué significa esto? A ver, ¿era a partir de una cláusula que estaba incorporada a los contratos que se podía hacer esto? Es decir, yo presento mi voluntad de repactar, por lo tanto queda entre comillas una deuda que yo asumo, el compromiso de seguir pagándola, pero no me sacan de dicoma hasta que no termine de pagarla. Claro, precisemos de qué se trata. Es un grupo importante de clientes consumidores que están en una situación de morosidad, es decir, deudas impagas. Se acercaron a la empresa y les hacen firmar en el evento que ellos deciden repactar o renegociar un documento que se llama reconocimiento de deuda. Y en dicho documento, las personas que lo firman manifiestan aceptar que a pesar de firmar este documento, que es una renegociación, una repactación, una nueva deuda, un nuevo plazo, nuevas condiciones, a pesar de aquello, ellos aceptan que la empresa los va a mantener en dicom en tanto paguen la última cuota. Eso, desde luego, que no corresponde, es inaceptable. Todas aquellas personas que concurren a las empresas que son acreedoras y que manifiestan su interés de ponerse al día y firman un documento en donde le dan un nuevo plazo, una prórroga, nuevas condiciones, significa que salen del estado de mora, salen del estado de deuda vencida y, por lo tanto, la obligación de la empresa es retirarlos inmediatamente de DICOM. Y eso es lo que no ocurrió en esta situación y, por lo tanto, hemos tomado la decisión de actuar como corresponde en defensa de los consumidores, presentando esta acción judicial ante los tribunales. Ahora, eso es por el saldo de las personas que podrían quedar todavía en esta situación, porque entiendo que la empresa ha aceptado, a partir de ahora, eliminar esa cláusula, ¿o no? Bueno, nosotros, a partir del conocimiento de esta situación, convocamos a una mesa de trabajo. En la reunión, en esta mesa de trabajo, la empresa manifestó dos cosas que hay que reconocer que son un avance. En primer lugar, reconoció que este documento lo va a retirar de circulación, no le va a hacer firmar nunca más este documento a sus clientes. Y, en segundo lugar, a los clientes que actualmente se encuentran con su repactación al día y que están pagando esta nueva deuda, los van a retirar inmediatamente de DICOM. Nos parece bien, nos parece un avance, pero ante la pregunta y a la exigencia del CENAC de reparar a todos el universo de afectados, ellos nos señalaron de que eso no iba a ser cubierto. Simplemente, ellos nos han señalado de que ellos van a cubrir y a sacar de DICOM a los que actualmente están pagando la deuda y, por lo tanto, obviamente, eso tampoco es improcedente y por eso decidimos presentar la acción colectiva. Es muy importante señalar que esta demanda colectiva, además, se basa en la masividad de la infracción. Aquí, claramente, hay una infracción a la ley del consumidor, a la ley de protección de datos y, ante la exigencia de que nos informaran de cuántos son los afectados, en la reunión señalada nos dijeron que eran aproximadamente 18.000 personas que firmaron este documento y que actualmente hay alrededor de 11.500 personas en esta situación. Por lo tanto, lo que le hemos exigido es que no solamente se retire de DICOM a este grupo que están hoy día al día, que están en el día de hoy vigentes pagando, sino que todos los que históricamente también estuvieron en esta misma situación. En definitiva, si eso no se cumple y es la razón por la cual presentamos la demanda, es el juez. Son los tribunales los que definen los montos, las cuantías de los daños y los perjuicios que en este caso tuvieron. Hay que preguntarse cuánto vale para una persona estar en DICOM sin haber tenido razón para estar. Eso lo tiene que definir definitivamente el juez de la causa. ¿Significa esto, señor Peribonio, también, dentro de incluso de los cambios ministeriales que ha habido en las últimas horas en el gobierno, una nueva ofensiva que se ha anunciado muy fuertemente respecto de entonces defender estos derechos, junto con la tramitación del CERNAC financiero y todas otras medidas, de ser mucho más celoso en este tipo de materia? Ramón, hemos sido muy claros y los hechos lo demuestran. Desde el primer día que asumimos en el CERNAC hemos recibido esta carta navegación del presidente Piñera, muy clara y enfática de defender a los consumidores del país. Lo hemos hecho no solamente en el mercado financiero, sino que en varios otros mercados en donde hay presencia de situaciones infraccionales, de abuso hacia los consumidores. Esto que hemos hecho en el día de hoy y que se ha sumado también el nuevo ministro Longueira, quien recién asumido yo le informé inmediatamente de toda la situación, no es la excepción. Nosotros estamos en este trabajo incansable de trabajar para que los derechos de los consumidores sean respetados por todas las empresas sin ninguna excepción. Y en esto estamos siguiendo el mandato legal y el encargo especial del presidente Piñera que, sin duda alguna, va en beneficio de todos los chilenos. Hoy día, al conocerse esta noticia, no sé si ha tenido la oportunidad de ver algunas reacciones en las redes sociales. Fue muy bien acogida, pero simultáneamente aparecen otro sin número de reclamos de clientes de multitiendas o similares que dicen que van a pactar y que no le reciben el dinero cuando quieren cancelar la totalidad de la deuda. Y otras situaciones que también piden que el CERNAC investigue. Yo le coloco una sola, por ejemplo. Cuando alguien va, está moroso y quiere ponerse al día, le dicen de pronto que su deuda ya pasó a una instancia de cobro externo. Sin embargo, todos que hemos conocido un poco esta materia sabemos que esa empresa de cobro externo, en la mayoría de los casos, es la misma empresa con otro RUT. Y que le conviene muchísimo que a ese deudor, ojalá justamente caiga en mora, porque luego esta otra empresa, que al final es la misma matriz y que incluso operan hasta en los mismos edificios, le cobre los intereses penales, los intereses de mora y hasta las ganas. Por eso Ramón está en tramitación el proyecto de ley del CERNAC financiero, iniciativa del presidente Piñera cuando asumió en el gobierno. Y justamente va en esa dirección. Este proyecto de ley lo que hace, en primer lugar, es obligar a todas las instituciones financieras, a todas, sin excepción, dar información completa. Saber que cada cliente que firme un contrato, saber qué es lo que está contratando, qué es exactamente lo que va a gastar, cuánto vale ese producto financiero, cuánto cuesta, por ejemplo, caer en mora o caer en una deuda con vencimiento de los plazos. Eso es una información que a partir de ahora va a tener que estar claramente en los contratos, también en la publicidad y desde luego que en este sentido se va a perfeccionar el sistema. Obviamente que estamos nosotros monitoreando, mientras sale este proyecto de ley, todo el mercado financiero porque nos interesa muchísimo. Y esa es la línea de acción indiscutible que hemos tenido desde el primer día, de mejorar los derechos del consumidor financiero. Y por lo mismo estamos trabajando en esa misma dirección. Con respecto también a los otros actores, a las otras casas comerciales, estamos haciendo un monitoreo permanente. Hasta el momento lo que tenemos es la situación de presto y hemos actuado de forma inmediata, sin vacilar, porque tenemos claro lo que representa tener una deuda. Ya tener una deuda vencida, humorosa, es una angustia para la familia. Pero que además hacer un esfuerzo, ir a repactar y que lo mantengan en DICOM, la verdad lo vemos como una infracción gravísima, la verdad como una crueldad, que no vamos a dejar que ocurra en el país. Y por eso estamos buscando que se sancione esta conducta, que se paguen las indemnizaciones por los daños y desde luego que esto nunca más vuelva a ocurrir en el país. Don Juan Antonio Peridónio, director del CERNAC, muchísimas gracias por su tiempo con CNN Chile. Gracias a usted Ramón, que tenga buenas tardes. Y así nosotros también cerramos...